En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo crucificado es signo de auténtica liberación y sanación, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de la rodilla le dijo, si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlos a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a Él de todas partes. La humildad con que hemos de transparentar la necesidad de ser sanados, la conciencia de que no somos autosuficientes y de que necesitamos de un Cristo liberador, nos tiene que mover como al leproso del Evangelio, apostararnos delante de Jesús, con genuina humildad, y de rodillas pedirle, sálame Señor, purifícame, limpia no sólo mi carne, como en el caso de la lepra, limpia mi corazón, mi mente, haz cambiar profundamente mis opciones, mi manera de vivir la vida, para que también sobre nosotros Jesús pueda decir, en verdad, con profunda conmoción, al ver la necesidad honda de sanación que tenemos, que extienda esta vez, no sobre el leproso, sobre ti, sobre mí, sobre cada uno, que extienda su mano, que nos toque y que nos diga esa palabra poderosa, lo quiero, queda purificado. Con profunda gratitud, ante tan fuente y poderosa fuente de sanación, quisiéramos renovar nuestra confianza, en el único que como nadie es médico del cuerpo y del alma, a Jesús fuente de sanación, a Jesús liberador, todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, que les purifique, que les anime y los sostenga, el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.